Para hablar de la situación por la que está pasando nuestra comarca debido a las insuficientes y erróneas políticas juveniles de la Junta de Andalucía. Linares es la ciudad con más paro de España. Si buscamos datos de empleo juvenil en nuestra ciudad, lo que encontramos es una escalofriante cifra de alrededor del 70% de paro juvenil. Es decir, tenemos alrededor de unos 5.300 o 5.500 jóvenes que buscan trabajo sin éxito alguno, teniendo que abandonar su ciudad para tener una oportunidad laboral. Ciudad en la que soñaban de pequeños que podían vivir, que podían encontrar un trabajo y que podían tener una estabilidad laboral. Muchos de ellos han emigrado a comunidades autónomas donde se da oportunidad de trabajo ya que se ponen en marcha políticas adaptadas a las necesidades laborales de los jóvenes. Tal es la situación que en Linares, gracias a la Junta, ha sido portada en una de las revistas juveniles más importantes de España y con referencias por todo el mundo. Me estoy refiriendo a la revista Vice, la cual expuso un artículo con el nombre Ser Joven en Linares, la ciudad con más paro de España. Pero no solo el problema está en el empleo en los jóvenes linarenses. Llevamos muchos años esperando la apertura de la Casa de Juventud, un proyecto donde nos encontramos otra cosa que no sea incumplimiento, dejaré y retraso. La Casa de Juventud se presenta como un espacio dedicado a los jóvenes para formarse, realizar exposiciones, talleres, conciertos, salas de informática, encuentros culturales, además del Centro de Información Juvenil de Linares. También abordando temas como información sobre el carne joven, campos de trabajo, voluntariados, programas europeos, becas, entre muchísimos otros. Todo comenzó con un proyecto en el 2010, el cual fue paralizado al 30% de su ejecución. Más adelante, concretamente en el 2014, salió una nueva fase del proyecto, de la cual se interesaron 17 empresas. De estas 17 empresas, tres directamente la Junta de Andalucía las rechazó porque ponían en riesgo la continuidad del proyecto según ellos. El 12 de junio de 2015, el Ideal de Jaén publicó una noticia donde la Junta de Andalucía aseguraba que en un año y medio la obra estaría terminada. Para avalar esta anterior noticia, en marzo de 2016 volvimos a saber sobre la Casa de Juventud. Laura Berja aseguró a los medios de comunicación que la apertura se realizaría en breve refiriéndose a que más o menos en el verano de 2016 los jóvenes de Linares íbamos a disfrutar de una Casa de Juventud digna. Cinco meses después, conocíamos la triste noticia de que la apertura de la Casa de Juventud tendría que esperar hasta el año que viene, es decir, a entonces el 2017. En febrero de 2017, la Junta anuncia que cede la instalación al Ayuntamiento y que según Luis Moya solamente falta una firma y el mobiliario. Finalmente, en julio de 2017, el Ayuntamiento de Linares sorprendentemente aclara que se abrirá el próximo año. Ya estamos cerca de los ocho años de que comenzó este proyecto. Nosotros pensamos que la Junta de Andalucía no ha hecho otra cosa, nada más que marearla perdí, año tras año, ilusionando una y otra vez uno de los colectivos que más está sufriendo la situación de nuestra ciudad. Dejando de lado temas como puede ser la cultura, como puede ser el empleo en Linares para los jóvenes, tampoco se cumple con la formación de los mismos. En Linares, nuestro Centro Público de Formación para el Empleo, conocido popularmente como PPO, lleva sin actividad alguna desde hace cuatro años, cinco contando con este nuevo entrado. Formación no exclusiva para los jóvenes, sino para todas las personas, donde con un 44,5% de paro general y alrededor de un 70% de paro juvenil es intolerable que un edificio destinado a la formación de cara a tener más oportunidades laborales esté inactivo. Nuevas generaciones de Linares, sinceramente no sabemos en qué piensan los responsables de la Junta de Andalucía cuando le hablan de Linares. No sé si realmente piensan algo o se preocupan por los jóvenes que aquí vivimos, porque no nos dan oportunidades para formarnos, no nos dan oportunidades para empleo y tampoco y tampoco nos preparan una casa de juventud donde podamos tener un espacio cultural abierto a nosotros. Yo desde aquí lanzo una pregunta hacia todos los linareses y hacia todos los jóvenes. ¿Qué le importamos a los jóvenes de Linares y la comarca, a la Junta? Yo os lo digo, absolutamente nada. ...degranar cómo Susana Díaz tiene abandonada a la juventud andaluza. ¿Cómo tiene un gobierno Nini? Un gobierno que ni se ocupa por los jóvenes, ni se preocupa y que mucho menos deja que otros partidos políticos le aconsejen o le den propuestas para trabajar por los jóvenes andaluces. La población andaluza, que un 27% de ellos son menores de 25 años, es el gran motor de la Junta de Andalucía. No podemos pensar en Andalucía sin el presente y el futuro que somos los jóvenes. Y Susana Díaz, sin embargo, está dando la espalda. Susana Díaz no para de tener y poner corta pisa a los jóvenes en nuestra comunidad. Porque no hace nada por los jóvenes, mientras que en Andalucía tenemos un 46% de paro juvenil que supera el 10 puntos por encima de la media española. El 49% de ellos son menores de 25 años, que esto representa más del 20% de las personas que estamos en desempleo. 10 puntos también por encima de la media andaluza, de la media española, perdón. Y no podemos irnos de aquí de Linares hablando de desempleo cuando estamos en la localidad con más paro juvenil de toda España, rondando un 70%. Creo que es una cifra bastante relevante para que de verdad nuestros políticos, nuestra Junta de Andalucía y Susana Díaz dejen de dar la espalda. De verdad, crea un plan especial para Linares, un municipio con tal tasa de desempleo juvenil. Y si hablamos de desempleo, va encadenado a ello la formación. Tenemos un 23% de jóvenes que abandonan el sistema educativo y que, por tanto, al no tener formación nos cuesta o les cuesta buscar un puesto de trabajo. En la etapa de la ESO es más del 25% de jóvenes los que abandonan los estudios. Insistimos que los jóvenes tenemos que tener una salida en la formación profesional. Cada año más de 20.000 jóvenes andaluces se han quedado sin plaza en la formación profesional. Concretamente, en Jaén este año han sido más de 7.500 jóvenes los que no han tenido plaza en formación profesional. No podemos tener una formación profesional que no esté abierta para todos. Por eso, cuando Susana Díaz no hablaba de la ley que llega al Parlamento con tres años de atraso, ahora dice que para poder ponerla en marcha da otros tres años de plazo y así poder ponerla en funcionamiento. Entonces, ya llevamos seis años de atraso con respecto a otras comunidades autónomas. Por eso, nuevas generaciones de Andalucía y de Jaén ponen en marcha y encima de la mesa unas propuestas. Unas propuestas que le ha llevado Juanma Moreno al Parlamento. En las que haría como un mes y medio, Juanma Moreno daba la cara por los jóvenes y sobre todo dejaba claro que la Junta de Andalucía tiene que preocuparse por los jóvenes. Le preguntaba a Susana Díaz que dónde estaban las oportunidades para los jóvenes. Y Susana Díaz se fue por los cerros de Úbeda diciendo y defendiendo las políticas que habían llevado a cabo Chávez y Griñán. Entonces, eso no era lo que queríamos escuchar. Allí no nos dio ninguna solución a los jóvenes que estábamos allí, que estábamos escuchándolas y simplemente defendió aquellas políticas antiguas porque ahora no hay políticas que se lleven a cabo en materia de juventud cuando todos los fondos que se reciben son de la Unión Europea o del Gobierno Central. Nueva Generación y el Partido Popular da la cara por la movilidad de los jóvenes. Por eso, presentamos una propuesta de un abono de transporte con tarifa plana para los jóvenes andaluces, que facilite una movilidad intracomunitaria para los jóvenes, que se puedan desplazar por todo el territorio andaluz de una forma más accesible, con un abono de transporte que sea para todos los jóvenes, tal y como tienen otras comunidades autónomas. Y así poder tener una facilidad para conocer nuevos lugares y buscar un nuevo trabajo y que no nos salgamos, sobre todo, de nuestra comunidad autónoma. Nueva Generación y el Partido Popular da la cara por el empleo juvenil. Por eso, se ha pedido que se crea un fondo reembolsable de 90 millones de euros destinado para los jóvenes y que así lleven a cabo proyectos de formación, de empleabilidad y favorecer el emprendimiento. Desde Nuevas Generaciones de Andalucía, junto a Juanma Moreno, se propone la creación de una mesa de emancipación para analizar la situación de acceso a la vivienda de los jóvenes andaluces y que desde la Junta de Andalucía se promueva la construcción de viviendas de protección oficial para los jóvenes, ya que la Junta no destina ni un solo euro a esto. El único plan de vivienda que tienen ahora mismo los jóvenes es el plan estatal de vivienda en el que se bonificará a los jóvenes hasta 11.000 euros para la compra de su primera vivienda. Y sin lugar a dudas estamos seguros que con Juanma Moreno y de la mano de Nueva Generación habrá unas propuestas de juventud que serán realistas y que estarán adaptadas a la inquietud y necesidades que tenemos todos los jóvenes andaluces. No podemos seguir teniendo un presupuesto en materia de juventud que sea un corta y pega, con una cifra que está dibujada en un papel y que el impacto en la sociedad juvenil es nulo porque no llegan a hacer nada relevante por nosotros. Por eso, por todo esto que os estoy comentando, Nuevas Generaciones de Jaén, desde aquí desde Linares, hace un llamamiento y exigimos a Susana Díaz que abandone su soberbia, que corrija el rumbo y asuma todas las propuestas constructivas que Juanma Moreno y Nuevas Generaciones le han hecho. Y por supuesto que las ponga en marcha de manera inmediata para dar un horizonte de esperanza a todos los jóvenes. Somos casi un millón de jóvenes andaluces los que ahora mismo no tenemos ninguna solución.